El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad una moción institucional en apoyo a Legia Andaluz del Corredor Ferroviario Mediterráneo, un acuerdo que será remitido por escrito al Ministerio de Fomento y a la Comisión Europea con el objetivo de presionar para que este trazado discurra por la costa andaluza desde Almería hasta Algeciras en su totalidad, tanto en su modalidad de transporte de pasajeros como de mercancías. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha explicado que existe constancia de que la Comisión Europea no hace mención alguna a Almería cuando se habla del corredor ferroviario del Mediterráneo y únicamente se mencionan los tramos de Algeciras, Madrid, Tarragona, Valencia, Tarragona y Tarragona-Valencia. Comendador ha explicado que esta misma mañana hemos conocido que en un comunicado de Fermet se desvelaba que el Gobierno no ha mandado ninguna carta ni escrito a la Comisión Europea apostando por la inclusión de Almería, Málaga o Motril en este corredor, por lo que es muy importante hacerles llegar una moción lo antes posible. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Almería se ha acordado instar al Gobierno de la Nación a hacer pública su voluntad de que el corredor ferroviario del Mediterráneo discurra en España desde la frontera francesa a través de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía por Almería, Granada, Málaga y Cádiz hasta la ciudad de Algeciras, asumiendo el compromiso de garantizar la financiación y los plazos de ejecución de las obras necesarias para su finalización en el año 2020.